Con el móvil, la verdad, pero bueno, ya veo que mi equipo se la saca, mi equipo Mi equipo está bien desnudo, realmente vamos todo feo, fue 16, 4, el otro va La H juego es La H juego es espectacular, ¡eh! ¡Se hace la penta! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Déjenle hacer la penta al chaval! O sea, ¿por qué no?